Desde la Plaza Cabral estamos presentando el programa número 1030 de Simplemente Corrientes con dos saluditos y cariños especiales para Jimena Cataneo que cumplió 33 años el pasado 23 de julio y para el periodista Alberto Medina Méndez que hizo lo propio ayer 24. Feliz cumpleaños para estos queridos amigos y ya empezamos este programa de Simplemente Corrientes. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección de temporada de ETAM, el arreglo de mi cabello como siempre gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, en el Facebook del salón puede encontrar todas las promociones en este mes del amigo y figuran también todas las otras firmas comerciales que hacen posible que yo esté un poquito más elegante. Damos paso a quienes nos apoyan publicitariamente y agradecemos fundamentalmente a ustedes que comparten con nosotros esta hora hecha con mucho cariño.